...noche cuando estaba compartiendo con ustedes, en mi cabeza se hizo como un nudo y a veces las palabras que yo quería decir no me salían, estaba en un momento hablando y tratando de adivinar qué es lo que, cómo se dice esa palabra, cómo se expresa y me estoy dando cuenta de que mi castellano se está haciendo muy pobre así que ustedes me tienen que disculpar por eso debido a que tanto tiempo viviendo en países anglosajones y ahora estoy en Canadá viviendo en Montreal con la mezcla de inglés, francés, hebreo, castellano y otras lenguas más uno a veces se confunde por eso que para mí es muy importante que podamos nosotros entendernos y muchas veces tengo que aclarar ciertas palabras o darles a ustedes lo que yo estoy diciendo con ciertas palabras el problema de semántica, les había mencionado, es muy fuerte entre nosotros y muchas veces escuchamos la palabra y cada uno de nosotros tiene sus propias definiciones y por eso es que muchas veces podemos malentender al que está hablando, al que está enseñando porque podemos asumir nuestras propias definiciones y siempre es importante preguntar qué es lo que realmente esta persona quiere decir ayer ya les había dado una introducción de lo que voy a continuar para ser un poco dentro del contexto de esta mañana la paracha de esta mañana toldó de las generaciones, las generaciones de Isaac y realmente no se da a las generaciones sino habla acerca de cómo Isaac empieza a tener después del matrimonio con Rika a tener a sus hijos y en este caso tiene a los mellizos a Isaac y a Jacob y aquí vamos a ver según nuestros sabios esta diferencia entre ambos y que hoy en día se interpreta como una forma de que Jacob es la parte judía Isaac es la parte de Dom la parte de la iglesia cristiana y esta es la gran batalla entre estas dos grandes instituciones y le llamo instituciones porque tanto el judaísmo rabínico como el cristianismo son religiones humanas que es lo que quiero decir con esto de que ambas han salido de la revelación divina de Dios pero han sido institucionalizadas y hechas por hombres esto quiero decir claramente que tanto la religión rabínica como la religión cristiana tienen mucho de la verdad de Dios contienen verdades de Dios pero tienen mucho con mucho más todavía de la verdad del hombre o sea el hombre ha hecho su propia verdad y es así como nosotros tenemos que comprender la historia y tenemos que comprender la revelación de Dios yo les he hablado a ustedes ayer acerca del cambio de paradigma porque tenemos que cambiar nuestra forma de pensar lo más difícil es cuando uno ha crecido en cierta forma de pensar y esa forma de vida esa forma de pensar esa conceptualización esa idiosincrasia de uno mismo forja a uno a su forma de pensar su pensamiento, su filosofía y por lo tanto sus verdades están definidas de acuerdo a su propio entendimiento eso dificulta aún más la revelación divina la revelación de Dios quiero hacer hincapié aquí en esta conferencia que estoy tratando de darles a ustedes es que la revelación viene de Dios al hombre había dicho esto ayer también no del hombre a Dios la Torah que es la parte principal para nosotros los judíos y también para el cristianismo toman como palabra del eterno bendito sea su nombre es la revelación divina la revelación es lo que Dios quiere informarle decirle revelarle al hombre ¿por qué es importante tomarlo de ese punto de vista? es porque la revelación viene de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba todo lo que sea de abajo hacia arriba es lo que el hombre tiene y trata de imponer o de cambiar lo que Dios dice por eso es que las religiones queramos o no son bien del pensamiento humano como una respuesta al deseo de acercarse a Dios ya le había hablado a ustedes ayer acerca de lo que yo entendía por religión en una forma sucinta y simple todo lo que el hombre trata de hacer por agradar a un ser supremo y al tratar de agradar a ese ser supremo por supuesto entra en el nivel de tratar de ganárselo tratar de apaciguarlo tratar de llevársela bien con él y le dan ciertas medidas ciertas respuestas pensando que haciendo eso se va a ganar la buena voluntad de Dios sin entender que Dios no es como nosotros otra cosa que les había dicho ayer que es Dios el que ha creado al hombre el problema de la religión es que tiene la tendencia de crear a Dios como la imagen del hombre es justamente lo opuesto de lo que Dios revela entonces si la revelación viene desde lo alto y es Dios el que nos enseña y es el Dios que nos revela que es lo que pasa cuando recibimos esas verdades ahí es donde va a estar el meollo del asunto ahí es donde nosotros vamos a poder ejercitar y pensar mi deseo es hacerles un desafío a ustedes como entes pensantes para que quiero que ustedes piensen quiero que ustedes analicen quiero que ustedes mismos se desafíen a sí mismos en sus propias verdades que ustedes han aceptado y pónganlo todo delante del eterno para que a la luz de él podamos ver si es verdad o es solamente una invención o un artificio humano para tratar de explicar a la deidad muchas de las cosas que nosotros creemos hoy en día han sido desarrolladas a través de los siglos por las tradiciones humanas que la intención ha sido buena y yo diría que muy loable con el interés de los sabios antiguos de querer ayudar a entender mejor al Dios Supremo y en ese deseo de ayudar a entender mejor al Dios Supremo quizás sin querer o sin ver los resultados crearon otros medios o otros caminos que los alejaron de la verdad y esos otros caminos que yo les llamo doctrinas o dogmas o tradiciones humanas nos llevaron a una corrupción de la revelación divina es por eso no es de sorprenderse que en Hasefer de Barín en el libro de Deuteronomio en dos ocasiones claras dice por favor que no hay que cambiar ni añadir una sola palabra del eterno es interesante que uno tiene que entender por qué es tan importante no cambiar ni añadir por otro lado cuando Yeshua vino e hizo su servicio y se presentó a Israel a traer un mensaje lo primero que trajo y dijo fue yo no he venido a cambiar la Torah yo no he venido a anularla yo no he venido a destruirla yo he venido a que se cumpla a que se vuelva nuevamente a la Torah acuérdense que Yeshua estaba hablándole al pueblo de Israel a su pueblo él no le habló a los goyín él no le habló a los gentiles él estaba hablando a Israel por qué a Israel porque la razón de Israel es ser orlegoyín luz al mundo Israel tenía una función primordial la función primordial era de traer al Dios verdadero a un universalismo eso significa que desde un pueblo se expandía esa luz y esa verdad para todo el mundo y si y si los mensajeros que iban a traer esa luz estaban ya equivocados o estaban confundidos o habían cambiado el mensaje teníamos que regresar nuevamente a las bases del mensaje para poder nuevamente ser esa luz al mundo por eso es que él habló a su gente y interesante él utilizó palabras del profeta el profeta Isaías cuando en el capítulo 15 de Isaías dice perdón en el capítulo 29 de Isaías dice que el hombre ha hecho sus propias doctrinas ha hecho sus propias enseñanzas sus propios dogmas y haciendo eso lo que han hecho es cambiar la palabra del eterno entonces él hacía hincapié tus doctrinas tus tradiciones están realmente cambiando la verdad y vamos a ver que ese es el proceso de todas las religiones institucionalizadas empiezan con un gran deseo un gran deseo de traer verdad de ayudar a la gente es muy loable como les había explicado anteriormente pero ese deseo de control ese deseo de hacerse ellos los únicos que pueden decir y hacer y deshacer ellos son los que tienen toda la autoridad y el resto de la comunidad depende de ellos para todo lo que sea entonces existe como un control de la mente un control del ser y es los humanos que comienzan a controlar a los a los otros seres humanos y existe como una sujeción existe como una forma de de lavado de cerebro en el cual yo les voy a imponer a ustedes ciertas doctrinas si hoy en día por ejemplo yo hablo de ciertas doctrinas tanto del del judaísmo rabínico como doctrinas del cristianismo que no se encuentran en la Torah y ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de personas que si o son seguidores de esas religiones que acabo de mencionar lo que van a hacer es le van a hacer la guerra a usted si usted nos desafía o les pregunta porque ustedes creen eso los rabinos nuestros sabios ayudaron mucho al entendimiento de la palabra ellos tienen lo que se llama el cheve al pe que es la la Torah oral para el judaísmo rabínico el cheve al pe tiene la misma autoridad que el chevistaj o la Torah escrita o la de la escritura escrita supuesta en escrito y tienen el mismo valor a tal punto a tal punto que han llegado que lo que la la autoridad rabínica pueda decir tiene la capacidad o tiene la autoridad de cambiar o de dirigir en diferente dirección la palabra de la Torah eso es increíble justo lo que Dios nos revela y dice que no hagamos eso lo hemos hecho entonces hemos puesto al cheve al pe a la Torah oral o a la tradición oral en un en un nivel un poco más alto que la misma Torah decimos que están en el mismo nivel pero la verdad la realidad la práctica es que la oratoral la Torah oral está en un nivel superior o sea que mi interpretación de la Torah está basada en lo que los rabinos dicen no en lo que la Torah dice ok hasta ahí si ustedes me entienden ahora quiero ir ahora a la religión cristiana la religión cristiana también tiene su cheve al pe tiene también su tradición oral que la han puesto en escrito esa tradición oral ellos le llaman el nuevo testamento que de nuevo no tiene nada y de testamento menos pero se le llama nuevo testamento es un nombre totalmente corrupto en las escrituras en el mismo en el mismo llamado nuevo testamento no existe la palabra nuevo testamento eso es una invención de la de la iglesia latina no existe ese término es Jerónimo Jerónimo el que tradujo la Vulgata y es donde ahí viene el cambio del término alianza por testamento y la idea del nuevo testamento en lugar de un nuevo pacto un nuevo convenio pero aquí viene la igualdad o el paralelismo del cristianismo con el judaísmo rabínico ambos tienen sus estudios sus toras orales que yo le llamo que tienen más valor importancia y se sobreponen a la a la tora que nos ha revelado el eterno para el cristianismo y es y es un este si usted va a cualquier institución cristiana de estudios religiosos seminarios o institutos bíblicos usted va a aprender en lo que se llama teología sistemática un precepto el precepto es que dicen que la interpretación de la biblia la interpretación de la tora viene desde el nuevo testamento hacia atrás o sea exactamente lo que los rabinos hicieron con el cheve al pe con la oratora han ellos los cristianos han puesto a esta tora oral de los cristianos desde el nuevo testamento superior al el resto de las escrituras en otras palabras si la el nuevo testamento dice algo que está en contradicción con la tora es el nuevo testamento que tiene la razón ambos en mi manera de pensar en mi opinión personal en mi humilde forma de pensar están equivocados porque al eterno a nuestro Dios bendito sea su nombre no se le puede corregir es el hombre que es corregido no Dios y ahí es donde tenemos problemas nosotros muchas veces dicen malentendidos confusiones malas interpretaciones malas traducciones otra cosa que es importante entender de por si en la historia nuestra en el judaísmo ha habido como un cierto sentido de guardar las escrituras de una forma muy sagrada en este sentido de que una vez que los oferín los escribas ponían en escrito no cambiaban no añadían ni quitaban eran muy fieles si ellos querían añadir o quitar aún cuando se equivocaban cuando estaban escribiendo hacían una nota no borraban y la ponían al costado dice así pero se debe decir así ¿no? porque decían que estaban bajo la influencia de Ruba Jacob del Espíritu Santo para hacer las escrituras entonces dentro del judaísmo no hay muchas facciones no hay o no hay muchas escrituras de la Torah que se diferencien el una con la otra que se conocen tres o cuatro es mucho en un periodo de más de tres mil años pero ¿qué pasa con el llamado Nuevo Testamento? mucha gente no sabe pero el Nuevo Testamento no llegó a ser canonizado hasta cerca del tercer siglo de la era común y ahí cuando se hizo esto encontraron una serie de libros y no encontraron todos completos que les tomó cerca de 300 años más hasta el siglo VI para más o menos tener lo que se llama una versión actualizada y con el tiempo crearon una versión editorializada que se llamaba el Text to Receptor que básicamente era la copilación de todos los escritos que se habían encontrado en estos 300 años que eran más de 6 mil diferentes manuscritos y todos lo hicieron como una forma de editorializar y pusieron lo que ellos consideraban que debería de decir pusieron lo que ellos consideraban que debería de decir ¿cuál es el problema? que estos editores que editorializaron esta presentación ya tenían sus propias inclinaciones y tenían su propia teología en ese entonces y ya tenían su forma de pensar y lo que hicieron fue incluir en esta palabra lo que ellos consideraban que era la palabra de Dios en el Nuevo Testamento ellos hicieron cambios añadieron y quitaron de acuerdo a lo que les convenía para aclarar nuevamente aclarar mejor para que el indóctor pudiera entender mejor la palabra esto nos ha llevado hasta hoy día mi charla es el Mesías hoy en día ¿por qué hoy es tan importante primero entender qué es lo que el Mesías es entender qué es lo que significa y de dónde viene muy pocas personas pueden comprender de que la idea del Mesías no es una idea que se encuentra no es una doctrina que se encuentra allí en la Torah o en las Escrituras o en el Tenaj no es algo que se encuentra ahí es algo que se ha desarrollado con el tiempo y eso es muy importante de entenderlo porque Dios habla y se revela y en su revelación continua nos comienza a dar más puntos de entendimiento que podamos nosotros comprender mejor y son primero en la Torah los cinco libros de Humash y después tenemos el resto tenemos los Naviín los Ketuvín en el Tenaj que nos ayudan y que reenfuercan ideas que ya están en la Torah escritas y es aquí donde se desarrolla este término especialmente con los profetas y en los escritos el término del Machías la idea del Machías es un término genérico que significa el ungir y en la idea de la Torah se desarrolla la idea a quienes son ungidos ¿no? literalmente hay cuatro tipos de ungimientos que se conocen dentro de los escritos el ungimiento de los profetas el ungimiento de los sacerdotes el ungimiento de los reyes y el ungimiento también se puede decir de los jueces personas especiales que tienen especiales ungimientos pero también crean o no se unge a ciertos materiales en el templo vemos que se unge se pone aceite y se le da una posición especial es en cierta forma el ungimiento significa que somos separados para algo muy especial esa es la idea ¿no? y de ahí es donde se desarrolla con la idea del ungimiento se desarrolla la idea de la descendencia del rey David y que a través del rey David se iba a tener a este mesías esperado el mesías esperado el 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 redentor mismo es Dios mismo pero él va a mandar como un mensajero o un representante de él al mundo y este representante que es humano esto es muy importante aquí este representante que es humano va a representar al eterno en la función del machía y la función primordial del machía va a ser y va a ser y será traernos todos nuevamente a la Torah verdadera a la palabra de Dios por eso que uno cuando lee en los escritos mesiánicos que muchos los llaman el nuevo testamento en el misterismo Yeshua claramente dice que él no ha venido ni a destruir ni añadir nada a la Torah como dice la palabra del eterno pero él ha venido a que la gente a que el pueblo regrese nuevamente a la Torah verdadera nosotros en el judaísmo tenemos trece principios de fe y entre los trece principios de fe tenemos el principio número doce que dice de afalpi se yikmameyaf incolse ajakelo bejó yom shebao y significa yo creo en fe perfecta en la venida del Mesías y aunque sea de tarde yo seguiré esperando por ese día ese es el principio de fe del judaísmo ahora los profetas han hablado y aquí no voy a estar tratando de darles a ustedes profecías y cosas que los profetas han hablado muchos de ustedes la conocen ustedes pueden irse a una librería o pueden irse a una biblioteca y encontrar libros porque tienen todas las profecías judías del movimiento judío o del movimiento cristiano acerca de qué es lo que dice que el Mesías va a hacer y va a cumplir el hecho que estoy aquí no es para tratar de decirles que el Mesías es este verdadero y el Mesías es este falso eso no es mi interés cada uno de ustedes tiene que ir y hacer su propio encuentro y yo si creo en la revelación divina y que Dios nos lo va a dar pero aquí viene algo importante Dios no hace las cosas que lo contradicen a sí mismo y Dios no hace cosas que Él dice que no son y quiero decirles que cuando Dios dice uno una cosa y en el otro lado dice totalmente lo opuesto a lo que Dios dice ¿a quién yo voy a creer? ¿o a quién yo voy a aceptar que es verdad? ¿a Dios o al hombre? y ese es el problema primordial que tenemos hoy en día con el Mesías hoy porque tanto las instituciones organizadas de las religiones tanto como la religión rabínica tanto como el cristianismo han prefigurado su propio tipo de Mesías interesante los dos tipos de Mesías que cada uno trata de enfocar aunque en el judaísmo existen muchos tipos de Mesías en el cristianismo están más o menos más ubicados en su definición de lo que el Mesías es de acuerdo a ellos es la idea de que somos reaccionarios contra los otros ¿qué quiero decir con esto? que mi idea de Mesías está basada en mi religión o en mi grupo que yo pertenezco y por lo tanto si me dicen que otro Mesías existe y yo me lo he perdido yo no lo he visto yo voy a tratar de justificar que nosotros no estábamos equivocados sino que ese era un Mesías falso y por eso es que no lo aceptamos ese es el judaísmo por otro lado en la religión cristiana tenemos lo opuesto supuestamente ellos han encontrado al verdadero Mesías pero como no tiene ninguna herencia hebrea en el sentido de lo que los seguidores de esta nueva religión sacaron a los judíos y se volvió en una religión gentil un acaparamiento de valores paganos que se introdujeron que se introdujeron en esta nueva religión y entonces tuvieron que hacerla de tal forma de que pudiera ser aceptada que no fuera paliable o sea que tuviera un buen sabor si pudiéramos decir así en el término intuitivo de que cuando yo les hablara de este nuevo Mesías tuviera el sabor de que era uno de los muchos dioses que nosotros ya teníamos acuérdense que en el paganismo no había problema de hacer la figura de Dios como hombre y ya existía la representación humana de los dioses no solamente eso pero ya existía también la idea de que los dioses bajaban a la tierra hacían sus cosas con las mujeres de la tierra y dejaban a las mujeres preñadas y de ahí se iban y dejaban a esa a esa criatura llegaba a ser un semidios eso era muy normal y ellos lo aceptaron así que si yo les traigo una idea muy parecida a esa lo voy a aceptar para mí no hay nada no hay nada raro no hay cosas del otro mundo y se fue haciendo esas ideas se promulgaron y se dieron viene lo segundo que es muy importante de entender que les estoy hablando de la Vespas de ayer es la fuerza de la institución el control de la mente y el poder cuando se desarrollan estas religiones bajo el Estado es en el caso del cristianismo se impone una religión por la espada que significa que si ustedes no aceptan lo que yo les digo la muerte nosotros tenemos una historia muy triste de la iglesia cristiana con respecto a nosotros los judíos no solamente de la persecución pero de la destrucción de nuestros pueblos como hemos sido obligados como hemos sido forzados como hemos sido llevados a la fuerza a convertirnos a una religión que para nosotros es una religión pagana y para nosotros teníamos que decir preferimos la muerte y cambiar de Dios pero somos seres humanos y muchos de nosotros aceptamos esa religión pagana por seguir viviendo como judíos se fabrican se fabrican nosotros tenemos una historia muy triste en el tiempo de la edad media de la conversión a la fuerza por la iglesia cristiana que nos forzó con la bendita inquisición yo diría la maldita inquisición pero así como se le llama y donde se sacó los términos un buen judío es un judío muerto más vale que el judío se arrepienta en el último momento que se va al cielo aunque muera que viva y muere y se vaya al infierno eran cosas que se hacían y se decían eso ha quedado muy grabado en nuestra mente el problema entonces es que tenemos comunidades que todavía estamos reaccionando al pasado y el pasado es lo que define nuestras creencias y aunque veamos la verdad revelada no la podemos ver porque estamos vendados porque hemos visto tal injusticia que se nos ha hecho y reaccionamos contra nombres que se nos ha puesto en la cabeza no hay cosa peor para un judío que le digan tienes que creer en Jesucristo lo primero que uno ve es Jesucristo y la cruz para uno es para salir a mi se nos pone la piel de gallina solamente pensar en eso pero la gente no quiere saber de la historia el pueblo judío tiene una mente muy muy consciente de su pasado las persecuciones son hasta ahora hasta ahora las vivimos ¿no? lo que los los babilonios los persas los griegos los romanos y después la religión la religión cristiana después la religión musulmana después tenemos no solamente los imperios cristianos como España y esos grandes grandes imperios del mundo pero después en la época moderna tenemos los progroms en la unión lo que era la unión soviética o Rusia y después tenemos el Hashiach o el holocausto que sufrimos tanto y que tenemos todavía aquí tengo el honor de tener aquí a una sobreviviente de Hashiach para para dar testimonio no solamente de su fe pero del Dios verdadero del Dios de Abraham de Isaac y de Jacob y tenemos todavía eso muy claro y cada uno de esos que nos persiguieron nos persiguieron como un símbolo el símbolo de la cruz el símbolo de Jesucristo entonces cuando uno le dice a un judío tiene que creer en este Jesucristo lo primero que hace es correrse pero segundo es el Jesucristo que se le predica al judío acuérdense que el judío no puede revertir no puede volver al pagarismo no puede aceptar dioses falsos no puede aceptar dioses hechos por manos de hombre no se puede aceptar semidioses la teología cristiana trata de explicar esto como si fuera un algo un dogma y una verdad muy hermosa pero por más dogma y verdad hermosa que quieran presentarlo no agarra no es verdad pero si uno no cree en eso lo llaman hereje o lo llaman oh pobrecito se va al infierno creyendo que este principio que se enseña mucho en las religiones es de que las doctrinas son las que salvan como si lo que yo creo me va a salvar entonces hago la salvación como algo personal no solamente personal pero yo soy el que me salvo por lo que digo por lo que hago por lo que pienso y de donde dejamos a Dios Dios es solamente un espectador ese es el problema de la religión tenemos que volver a los principios y tenemos que volver a entender que realmente la escritura dice acerca de quien va a ser el mesías cuando el mesías ha de volver y que es el tiempo del mesías es interesante que cuando leemos a los rabinos y estudiamos un poco la teología cristiana hay ciertas cosas que parecieran que se empatan o por lo menos tienen algo en común los rabinos hablan del mundo hecho en seis mil años y el séptimo sería el tiempo ya de la eternidad pero en esos seis mil años hacen dicen dos mil años y Torah dos mil años con Torah y los últimos dos mil años con el mesías ellos lo dicen pero cuando comienzan a hacer calculaciones o al calcular se dan cuenta que ya se les pasó porque el mesías debió de venir hace dos mil años ¿qué pasa? se les pasó por encima lo perdieron no lo dieron y es algo que uno se tiene como judío tiene que examinar ver la verdad aunque no le guste pensar que posiblemente nuestros sabios nuestros marinos por su actitud reaccionaria en contra de una religión pamana anularon parte de esa verdad ayer les dije que una de las cosas más difíciles de tratar de de arruir y de defender o tratar de destruir y de negar es una media verdad ¿por qué? porque una media verdad queramos o no tiene parte de la verdad y cuando uno trata de arruir o destruir una media verdad sin querer quizás o queriendo destruye la verdad también ¿qué si el Mesías que Dios había prometido ya vino y nosotros los judíos no lo hemos percibido o no lo supimos aceptar ¿qué es si ya perdimos esa primera parte? eso significa que estamos ya condenados totalmente lo contrario porque el Dios nuestro es un Dios de amor y es el Dios del comenzar de nuevo como siempre y el ha dado su palabra de que va a guardar a su pueblo de Israel no que Israel va a guardar a al Dios sino que Dios es el que guarda a Israel es como ese dicho cuando uno dice ¿qué significa el Shabbat para el judaísmo? y muchas veces la gente dice nosotros los judíos guardamos el Shabbat pero la verdad es que el Shabbat es el que guarda el judaísmo porque nos da esa relación con nuestro Dios que que Él nos ha dado este tiempo para nosotros para tener esa relación personal con Él quiero volver a decir el Mesías de hoy en día tiene que ser el Mesías de la Torá no el Mesías de los religiosos tanto rabínicos ni el Mesías del cristianismo de la religión cristiana tiene que ser el Mesías que realmente se habla en la Torá el judaísmo rabínico una de las cosas que es muy incipiente y para mí es mucha verdad es que el Mesías tenía que ser totalmente humano eso yo estoy totalmente convencido porque la Torá lo dice el problema es cuando hacemos del Mesías un Dios y al hacerlo Dios sin querer queriendo hemos creado otro Dios aparte del Dios verdadero yo a veces hablo de ciertas religiones que a veces tienen problemas y a veces pareciera como un esquizofrenio cuando yo oro cuando yo rezo cuando yo pido ¿a quién le pido? ¿cuál es mi Dios al que yo me dirijo? y pareciera como hubiera una pugna entre mis Dioses ¿cuál Dios es más poderoso? ¿cuál es el que es más milagroso? ¿cuál es el que me va a responder mejor? yo he visto en periódicos que dice doy gracias al Espíritu Santo he visto en otras periódicas que dice doy gracias al Hijo en otros he visto Dios doy gracias al Padre en otros he visto Dios doy gracias a la Madre de Dios ¿cuál es tu Dios? el judío o de afuera ve eso y que dice yo no tengo nada que hacer con eso entonces ¿cuál ha sido lo peor que ha pasado en estos dos mil años? el mensaje de una religión gentil tratando de imponerse a la verdadera revelación de Dios imponiendo sus propios principios pseudo paganos ¿para qué el pueblo de Dios se convierta a esa religión? el problema es que el Mesías para mí ha venido el problema es que el Mesías ha cumplido con sus funciones que tenía que cumplir en estos tiempos en el rabinismo en el judaísmo rabinico existen los conceptos de Mesías en diferentes formas y como tienen varias lados o varias fases o ¿cómo se dice? fasadas caras caras varias caras entonces es difícil ponerlo todo integrado como uno solo es así como salieron con el Ben Joseph y el Ben David dos ideas de Mashiach uno que iba a ser el Mesías sufriente el Mesías que iba a luchar que iba a morir el Mesías que iba a morir es muy importante que ustedes entiendan este concepto que viene del judaísmo rabinico y que viene de las escrituras que son sacadas interpoladas de las escrituras y por otro lado iba a haber otro Mesías el Mashiach Ben David este Mashiach es el descendiente de David y que iba a ser el Mesías victorioso el Mesías que iba a imponer el reino mesiánico la era mesiánica y que todo iba a ser muy lindo cuando él llegaba porque iba a poner su paz entonces la contradicción dentro del judaísmo hoy en día es que quieren juzgar a Yeshua como Mashiach Ben David única y exclusivamente y no lo ven como Mashiach Ben Joseph aquí le voy a dar una clave que es muy interesante en muchos de los escritos hay cosas que son muy especiales en el este en los escritos de Mateo en los escritos mesiánicos cuando se hace la genealogía de Yeshua una de las cosas que pone que el padre de él es Joseph José ahí ya les está dando a ustedes una llave como una clave ¿cómo se cuál sería el nombre de Yeshua cuando iba a ir al Bimilán Yeshua Ben Joseph Ben Joseph el Mashiach Ben Joseph ya de por sí ya nos está dando una clave que iba a venir a sufrir pero ¿qué pasa cuando un pueblo está desesperado y está esperando está esperando a un Mashiach Ben David a un Mashiach que va a llevar al pueblo a la liberación ustedes pueden leer también en los escritos mesiánicos lo que se le llama la entrada triunfal de Jesús o la entrada del Mesías en el día anterior a las Páscoas ¿cómo lo recibe la gente? porque una de las cosas que en el judaísmo rabínico dice que los judíos nunca Israel nunca aceptó a Yeshua como su Mesías tan fuera de la verdad que no continuaron es una cosa pero en el momento lo aceptaron o lo recibieron como tal cuando él entró a Jerusalén triunfante montado en un asno que le tiraban flores y ¿qué es lo que decían? Baruj Hu Javá Bashen Adonai Hoshana Hoshana Ben David Hoshana bendito el que viene en el nombre del Señor Sábanos Sábanos hijos de David Sábanos ¿está escrito? que mucha gente no entiende es otra cosa pero después viene su descontento es como cuando un político les ofrece a uno muchas cosas y después no produce lo que ha prometido ¿qué pasa con la turba con la gente? se le voltea al político ¿no? y le dice tú me prometiste si no me diste nada eso es lo que se llama el tipo el tipo de 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 política de hoy día ¿no? que los políticos le ofrecen a ustedes de todo y después ustedes votan por ello y después el político le dice te la creíste ¿no? y siguen siguen viviendo de ustedes bueno en el caso de Yeshua el pueblo de Israel estaba tan desesperado que no entendieron lo que él venía a hacer ¿cuál era su función? y su función era como Machiaf ben Yosef y el hijo y voy a el hijo del hombre regresa y va a regresar como Machiaf ben David nosotros estamos en eso pero nosotros no creemos lo que la religión cristiana cree nosotros no tenemos otro Dios porque hay uno solo hay uno solo no hay dos no hay tres no hay cuatro y hay uno solo que puede hacer y puede cambiar y solo Dios tiene la salvación solo en Dios podemos salvarnos Dios utiliza a su mensajero y el Machiaf es uno de ellos para traernos a él ese es el trabajo del Machiaf llevarnos al encuentro con nuestro Dios pero ¿a quién creemos? ¿a quién vamos a creer nosotros? ¿vamos a creer las doctrinas hechas por los hombres? o vamos a creer en la revelación divina ¿no? Yermayahu Jaraví capítulo 17 maldito el hombre y confía en el hombre más bendito sea el ladrón y confía en el eterno ¿en quién ustedes han puesto su confianza y su fe? ¿en las doctrinas humanas? es interesante cada vez reduce a Dios cada vez que uno trata de explicar su teología hace a Dios un trabajo de experimentación y lo ponemos a Dios en la mesa de 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 experimentación y hacemos lo que queremos con Él y lo transformamos como nosotros queremos y ahí es donde vuelvo a decirles viene la idea de que nuestro Dios está hecho con manos de hombres y el cambio de paradigma que tenemos que hacer es que nuestro Dios tiene que revelarse a sí mismo nuevamente a nosotros el machías ahora el machías que nosotros estamos viendo podemos por primera vez si ustedes quisieran entenderlo que fue totalmente hombre que fue un hombre excepcional un hombre que no tiene parangón un hombre que no hay comparación con Él y para que vean la magnitud de lo que Él es de que Él ha hecho cosas que quizás ninguno de nosotros hubiera podido hacer pero lo hizo como hombre puramente hombre eso es importante porque hay un solo Dios bendito sea su nombre Chau.